¡Eugenia! ¡A Felipe le han dado en la torre! ¿Lo golpearon los García? ¡No! ¡Se lo llevó a un trailer! ¿Y ahora qué? Ahora es cuando usted necesita los servicios de los abogados Jason Spencer y Travis Anderson. Lesiones personales, accidentes de auto o trailers, casos de compensación al trabajador. Si usted sufrió un accidente por negligencia de alguien más, no demore en llamar. Conozco sus derechos. Nosotros le podemos ayudar. Si usted fue lesionado, estamos esperando su llamada. Spencer y Anderson. Los abogados güeros que hablan español. de